La comisión especial mixta de presupuesto dio inicio a la tramitación del proyecto sobre el erario nacional para 2025, que se extenderá por los próximos 60 días. Por más de cinco horas, la instancia analizó, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, los principales lineamientos de la iniciativa que inició su trámite en el Congreso. La baja ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales, el aumento del déficit fiscal, así como la necesidad de asegurar mayores estándares de gestión en los recursos destinados a seguridad, obras públicas, vivienda, salud y educación, fueron algunos de los temas que abordaron senadores y senadoras integrantes de la comisión especial mixta. En la oportunidad, el Ejecutivo señaló que para 2025 se prevé que el Producto Interno Bruto aumentará en 2,6%, el PIB no minero en 2,5%, la demanda interna en 3,4%, cifras económicas alentadoras. Y el compromiso que está plenamente vigente de alcanzar las metas fiscales de este año y luego a partir de ahí, cierto, un presupuesto para el 2025 que ha sido preparado con el propósito de cumplir con las metas fiscales para el próximo año. Por su parte, los senadores reaccionaron a las cifras e hicieron hincapié en reforzar los programas sociales, la seguridad y el combate al crimen organizado, disminuir las listas de espera, el crecimiento económico y el presupuesto para regiones. Es para poder tratar en más profundidad la evaluación de los programas sociales. Dado que tenemos un Estado cada vez más grande, se hace más necesario asegurarse que existe un buen gasto del gasto público y por lo tanto que aquellos programas que quedan mal evaluados ojalá o se eliminen o se reduzcan drásticamente para que esos mismos recursos puedan estar destinados a programas que tienen más impactos sociales. En eso estamos hoy día trabajando y claramente creo que la presentación del ministro permitió. Fue una sesión de casi cinco horas. Lamentablemente, esto es un tema para la ministra de Salud, para su secretario de Red, etc. Pero acá tenemos una situación bien crítica en materia de salud. Yo no tengo reelección, etc., pero me preocupa la región de Valparaíso, me preocupa el hospital Carlos Van Buren, que creo que es de los que están más retrasados desde el punto de vista de los apoyos, porque hemos tenido un importante auge hospitalario en la región de Valparaíso, en los últimos tres gobiernos. No me voy a quejar de eso. Pero creo que el Carlos Van Buren tiene una situación crítica. Me preocupa que en el Ministerio de Agricultura, Alexis ahí, me preocupa el Ministerio de Agricultura, estemos enfocados y tenga solo una mirada de incendio. Solo una mirada de seguridad y de incendio. No voy a hacer ningún otro comentario a nada más en la CONAP. Podríamos hablar toda la tarde. Pero me preocupa que solo sea incendio y que no se entienda aquí que es un ministerio productivo y tenemos que incorporar ciertos recursos ahí de una manera distinta. Lucha contra el crimen organizado. Estamos viendo leyes tremendamente relevantes. El fortalecimiento del Ministerio Público, el fortalecimiento y creación de la Fiscalía Supra Territorial. Yo lo que me pregunto en eso, ¿cómo dialoga eso con la modernización de carabineros? Y con el fortalecimiento a la PDI. Nosotros estamos diciendo que vamos a mejorar los sueldos. Obviamente van a tener el respaldo, el mejoramiento, pero ¿dónde está la capacidad de mejorar el funcionamiento interno de carabineros para el control del gasto y de las policías en general? La instancia mixta se comprometió a realizar una sesión especial para la evaluación de los programas sociales que contempla el presupuesto el próximo 9 de octubre. Asimismo, según el cronograma de trabajo del erario nacional, las cinco subcomisiones mixtas de presupuestos estarán sesionando hasta el 30 de octubre, analizando cada una de las partidas presupuestarias, entregando los informes presupuestarios. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!